Policía y Ejército Nacional lograron la captura de los dos sicarios que asesinaron a un patrullero de la Policía Nacional en el barrio Los Fundadores, en Arauca. Los subversivos se encontraban tomando licor en una cantina en el área rural. Como Carlos Darío Nieves, de 25 años, fue identificado el patrullero de la Policía Nacional asesinado delante de sus dos hijos en su vivienda cuando se encontraba en su día de descanso. Una flagrante violación a los derechos humanos, teniendo en cuenta que se asesina a un policía al interior de su vivienda en presencia de sus hijos, un niño de 8 meses y una niña de 5 años y otros familiares. Los sicarios emprenden la huida y se enfrentan con otros policías de la vigilancia por cuadrantes. Los sicarios abandonan la motocicleta e ingresan a zona boscosa, en donde en coordinación con el ejército se logra la captura y la incautación de dos armas tipo pistola 9 milímetros. Los sicarios emprenden la huida y la rápida reacción de los cuadrantes y el Ejército Nacional lograron su captura. En coordinación con nuestro ejército se logra la ubicación, captura e incautación de dos pistolas 9 milímetros. De otro lado, en el municipio de Saravena fueron hostigadas las patrullas de la Policía Nacional y el Ejército y la rápida reacción de los uniformados muere un subversivo en el intercambio de disparos. Ocurrió en el municipio de Saravena. Fueron atacadas las patrullas y se reaccionan inclusive policías lesionados junto con el ejército y en ese lugar se neutraliza a un delincuente y se incautan en el mismo lugar dos pistolas calibre 9 milímetros. Según las autoridades del departamento de Arauca, los capturados pertenecen a un grupo al margen de la ley. La investigación se encargará de determinar, pero la hipótesis más grande se orienta al grupo terrorista que hace presencia en esta jurisdicción. La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones de los capturados. En ese momento es con la mediación de la Fiscalía General de la Nación que se adelanta la investigación y toda esa información de las personas capturadas será a través de esta institución. Los dos sicarios que fueron capturados permanecen en el Hospital San Vicente de Arauca donde reciben atención médica.